Algunos diciendo, bueno, Josti los tira bien, el Ricardo Blanco, ahí están eligiendo, están marcando, ya vendrá también la comunicación a los jugadores para decidir quiénes van a tirar, por lo menos por los de estos, me parece que aquí Golovio y que Ricardo Blanco van a ser dos danzadores, vamos a ver el resto que nos terminen de definir, aquí está Cordero conversando con algunos muchachos, hablándole a Bolaños, hablándole a Luis Estudar, hablándole a Mariano, hablándole a Golovio y hablándole a Blanco, pero vamos a definirlos apenas oficialmente ya, nos los de aquí José Francisco Porras, Sí, aquí está Miguel Segura terminando de elaborarla, ya vamos a tener la oportunidad de conversar con él, ahí está, menciona a Pedrosa, pero ya les voy a dar el orden exacto porque está finalizándola justamente con Calle Wilson, Miguel Segura, Ronaldo Bellalobos y todos los que están alrededor, pues ya no están jugando, ahora ya se la comunicarán justamente a los futbolistas, es que les están preguntando cómo se encuentra, O sea, los escogen por ejemplo a Pablo, lo escogieron y a Pablo le preguntan que cómo está, y algo se levantó Pablo y les dijo, ahí lo veo vendado, no sé, es una decisión muy personal, pero a cada uno de los que va a lanzar, los están llamando justamente para ver en qué estado físico se encuentra. Sí, aquí terminan de ponerle hielo a Luis Estor Pérez en el mundo izquierdo, entonces hay otros jugadores que se han quedado fuera, como Jairo Arrieta, que no están en el grupo acá, concentrados con Víctor Cordero y con José Francisco Porras, que es el que está diciendo quiénes son los que van a lanzar Luis Estor, muy molesto, porque no querían llegar a los lanzamientos de penal, lo intentaron todo, pero al final no pudieron, y bueno, tendrán que decidir desde el manchón blanco, Gustavo. Voy a ver, a ver si Miguel ya me la puede decir, Miguel, Miguel, bueno ahí estaba hablando con Pedrosa, claramente, vamos a darle espacio, porque ahora viene la reunión del equipo, y eso obviamente que nosotros lo respetamos. Aquí está Pablo Salazar, que lo está amasallando. ¿Están escogidos, Pablo, para lanzar penal? Creo que sí. ¿Y lo vas a lanzar así como está? Sí, todo, pero el equipo, sí, bueno, vos sabrás, es una decisión personal, pero bueno, entonces ya ven, Pablo Salazar, vamos a ver si Rolando, Rolando, ¿ya tienen la lista de los que van a lanzar? Ya se la paso, ya se la paso. Ok, perfecto. Aquí dijo lo mismo, Porras, ya viene también a ganarnos la lista de los del Zapriza. Sí, ahí están justamente en la reunión de equipo que nosotros respetamos, porque es un momento íntimo, donde se hablan cosas que, pues, es justamente de eso, de la intimidad del cuadro florence en este caso. Y es para hacer lo que manifestó Claudio, ¿verdad? Un poco la arenga y la bulla para levantar el ánimo. Vamos a ver si se rompe la reunión para poder conversar. Bueno, es que siguen, ahora es entre los jugadores. Vamos a ver si, Miguel, Miguel, me regala la lista, si está amable, Miguel de los lanzadores. Junior, Aldo, Pedrosa y Pablo. Hugo, Hugo, más despacito. Junior, Aldo, Pedrosa y Pablo Salazar. Perfecto, bueno, espero que la hayan copiado. Gustavo, aquí tengo la del Zapriza, en el orden en el que van, Cristian Bolaños va a ser el primero, Juan Bustos Golovio, el segundo, Ricardo Blanco, el tercero, Juan Gabriel Guzmán, el cuarto, Mariano Torres cerrará la serie y si hay un sexto será Jake Elmedino. Sí, bueno, lo va a lanzar Pablo Salazar, ¿verdad? Es el último. Gustavo, usted aquí no puede decir que no. Sí, no puede decir que no. En este momento usted, menos el capitán, no puede decir que no. Y es el que le toca cerrar la serie de cinco. Los dos capitanes, igual Mariano. Los dos capitanes. Bueno, ahí van entonces los dos equipos para el centro de la cancha y se va a lanzar, van a rifar el marco, ¿verdad? No sé si el marco deberá, se la haya escogido. Bueno, en la final recordamos que se lanzaron en el sector sur, ¿verdad? Y normalmente Zapriza pide lanzarlos. Ahí vamos a ver en qué definen eso. Sí, me parece que en esos menesteres es en lo que están, justamente con los dos capitanes. Y Pedro Navarro ahí le señala el norte. Creo que Herediano estaría escogiendo el norte si gana. Sí, el tema del marco es por rifa, ya no es de decisión arbitral, sino que lo rifan. Entonces creo que el que esconde marco lanza de segundo. Y ellos definen quién lanza primero, depende del marco. Y tengo entendido que Pablo Salazar lo que escogió fue el marco norte. Sí, es lo normal cuando ese equipo visita. Evidentemente ahí lanzan la moneda, que cae en el zacate. No la agarra Pedro, sino que cae en el zacate. Y vamos a ver quién ganó. Ganamos, me parece que, me pareció leerle a Pablo. Ahí se da la mano. Va para el norte. Va para el norte, sí, ganó Herediano la rifa. Y lo va a lanzar en el norte, es decir, Zapriza lanzaría primero. Posiblemente. Tiraría primero porque se va a lanzar en el marco norte. Me parece que hubo doble rifa. Porque veíamos como se tiraba la moneda, Salazar señalaba el marco norte. Y después vuelven a lanzar la moneda. Tal vez poder corroborar ese dato. Pero me pareció desde aquí arriba que hubo doble rifa. Ya te digo. Bien, ahí va precisamente ya el señor Pedro Navarro. Con un guardamiento de Moreira y también con Kevin Griseños. Daniel, de hecho el que lanza primero es Heredia, me parece. Sí, pero rifan el marco y rifan quién lanza primero también. Entonces me imagino que Heredia ganó el marco y Zapriza ganó la escogencia de los lanzamientos. Exactamente. Bueno, aquí el desplazamiento de todos los compañeros motógrafos que estaban en el sur, por lo que vos decías. Sí, claro. Pero ya ahora el asunto es diferente. Y los habilitan, le dan su espacio y tienen que irse a colocar al otro lado. Sí. Bien, ahí va Gerardo Lugo para cobrar entonces el primer penal. Para definir cuál de los dos pasa a la final del torneo de apertura. Y usted lo vive aquí en Teletica en Canal 7. El asistente, Gerardo Lugo, el mexicano, frente a la pelota y está Briseño. Se viene el primer penal. Gerardo Lugo para cobrar Kevin Griseño para buscar detener. Va a pintar el señor Pedro Navarro. Le llama la atención el asistente también a Kevin Griseño. Se coloca Briseño. Está concentrado viendo la pelota Gerardo Lugo. Y va el equipo herediano. El estadio se mete totalmente con Lugo. Viene el cobro remate. Gol. Gol de Gerardo Lugo. Y uno a cero arriba el equipo herediano. Bueno, Lugo entró fresco. Entró también para eso, ¿verdad? Bien ejecutado penal. A media altura. Bien cejado. Se tira bien igual que el senio. No llega por un poco más bien. Así es. Lugo es un jugador con muchísima experiencia. Por eso viene el herediano. Le toca lanzar el primer penal. Que le da mucha seguridad al equipo. Y bueno, anota. Ahora le toca esa responsabilidad. A Cristian Bolaños. Y ahí va precisamente para tomar control de la pelota. Colocarla. Atento el guardameta. Leonel Moreira. Ahí tuvieron que llevar todos los miembros de seguridad. Contener la malla prácticamente. Y va a cobrar Cristian Bolaños. Moreira atento. Busca el empate Zapriza. Busca detener Moreira. Se viene Bolaños. Remate. Gol. Gol del Zapriza. Gol de Bolaños. Uno por uno marcador. Bueno, con la experiencia y la calidad del blanco. Por él a un lado, la pelota al otro. Estamos uno a uno. Y ahora el elegido para herediano. Junior Díaz. Le toca el turno ahora Junior. Cuando engaña totalmente Bolaños al guardameta Moreira. Y ahí es a Kevin Briseño. Y Junior Díaz. Colocando la pelota que manchó. La oportunidad para que el Díaz se ponga libre. Va a cobrar Junior Díaz. Esa Kevin Briseño. El estadio. Se mete con Junior. Va concentrado. Va Junior Díaz. La carrera está muy, muy enfrente al balón. Se perfila mucho. Opta bien por Briseño. Se le fue a un lado. Y tapa. Esa es la distancia donde los arqueros, los porteros se transforman en héroes. En este tipo de distancias. Así es. Aguanta bien Briseño. Hasta el último instante. Adivina el lanzamiento de Junior. Y bueno. Que da la opción Zapriza en este momento. Dice arriba en el marcador. Ahí está Golovio listo ya para cobrar. También el guardameta Moreira. El pinto remató. Gol de Juan Pusto Colomio. Gol del Zapriza. Dos por uno el marcador Claudio. Gol de Peña Notable Colomio. La del Peña total. Casi borde externo diría yo. Y la atajada. Un penale atajable arriba. Muy bien ejecutado. General Zapriza en esta instancia arriba. Buena colocación y buena potencia. Y ahora viene Alto Magaña. Con el tercero para el Club Sport. El Eriano. Y en el estadio que se mete con el mexicano Magaña. Oportunidad para el Eriano de empatar. Atento Briseño. Para Magaña. Remató. Gol. Gol de Aldo Magaña. Gol del Club Sport. El Eriano. Y empata el marcador. Dos por dos Claudio. Bueno. Penale bien ejecutado. Borde externo arriba. Opta por ir al otro lado Briseño. Y el mexicano con mucha tranquilidad pone el gol. Y ahora se vendrá Ricardo Blanco. El último de los jugadores de Zapriza que llegó al terreno de juego. La cuarta variante en los tiempos extra. Ricardo Blanco. Ahí lo tiene. Con la posibilidad de poner otra vez la ventaja para el Zapriza. Y Leo Moreira con la opción de mantener la paridad. Se viene el penal. Se viene Blanco. Atento Moreira. Le mató Blanco. La atapó. La atapó. Leónel Moreira. Y el marcador se mantiene como empezando. Dos por dos. Bueno. La carrera de Blanco fue un poco atípica. ¿Verdad? Empieza sobre su perfil. Ya sabemos más sobre su perfil derecho. Bien por Moreira. Elige bien. Fuerte de manos el arjero de Mediano. Y empata la serie. Comenzó muy frontal el balón. Y en la carrera trata de cambiar. De estermilarse mejor. Y Moreira que es un portero que lo hemos visto caer muchos penales. Lo quiere muy bien. Y ahora está Pedrosa para cobrar el otro mexicano. Frente a Kevin Griseño. A cobrar Antonio Pedrosa. Está Kevin. Va Pedrosa. Remató. Gol. Gol de Antonio Pedrosa. Gol del Herediano. Tres a dos el marcador. Ahora está arriba el equipo Roque Marillo. Bueno Pedrosa. Al igual que su compatriota Magaña. Con mucha tranquilidad. A bordo interno. El armiro para un lado. La bola al centro. Y para el otro. Ponen ventaja al equipo Roque Marillo. Los tres mexicanos se han anotado para Heredia. Y ahora se viene Juan Gabriel Guzmán. Y la oportunidad para Juan Gabriel Guzmán. Ahí está el guardameta Moreira. Y Guzmán que va a cobrar con la posibilidad de empatar. Va Juan Gabriel. Atento Moreira. Va Guzmán. Llegó en remate. La tapó. No. La tapó Leonel Moreira. Y se mantiene arriba. Herediano. Tres por dos. Se le complica esa prisa. Bueno bien Moreira. Espera hasta el final. Y después con una fuerza de pierna notable. Elige su lado derecho. Fuerte de manos. Se está transformando en el héroe ahora Moreira. Es no mal que el lanzador haga una pausa después del pito. Pero creo que la pausa que toma Guzmán para tirar el penal después de que Pedro Navarro pinta. Es súper larga. Y ahora Herediano. Si anota. Gana. Logra su boleto a la final. Si logra anotar Pablo Salazar. Ahí está Briseño. Responsabilidad para Pablo. De buscar. La victoria. Y responsabilidad para Kevin. De mantener con vida. En este caso sería la zaprisa. Recordemos que Pablo Salazar desde el primer tiempo juega con un tirón en uno de sus muslos. Partido de 120 minutos. Y le toca la responsabilidad. Y ahí va a dejar todo. Seguramente Mónica va a dejar todo en ese disparo de los 11 pasos. Y va a cobrar Pablo Salazar. Herediano. Va Herediano. Va Salazar. Gol. Gol. Del equipo herediano. victoria del cuadro florence con Pablo Salazar. 4 por 2 en los penales. Y Herediano está en la final de este torneo de apertura. Zapriza tendrá que esperar a una gran final. Mientras los heredianos acá celebran en la gravilla del Ricardo Salazar. Aquí estamos con Leonel Moreira. Leo. Bueno. Le tocó vestirse de héroe, Leo. Bueno, aquí los héroes somos todos. La verdad que yo nada más soy un engranaje más del equipo. Esto se lo dedico a mi hijo. A mi hija. A mi esposa. Que ellos siempre están ahí. A mis padres. Que los amo mucho. Sí, bueno. Ahí va Leo Moreira. Que es el héroe. Y va bastante tranquilo. A pesar de todo, lo veo tranquilo. No, la verdad que la experiencia habla. Ya la experiencia es mucha. Son muchas finales. Y eso se toma con calma. Bien, aquí está. Aquí está Jafet Soto también. Aquí está Jafet Soto. Jafet. Bueno, hoy puede. Hoy puede. Hoy puede sacar ese aire. Sacar esas ganas que tiene ese héroe. Fue muy merecido. Sí. Fue muy merecido. ¿A dónde lo vivió usted aquí en el palco? Sí, ahí tranquilo. ¿Te costó más? Te costó más. Bueno, y aquí están también más protagonistas. Junior Díaz. Gustavo. Sí, adelante Felipe. Aquí están también los del Zapriza. Aquí está Kevin Briseño. Bueno, Kevin. Es un duro golpe este que dar fuera en este momento. Sí, bueno. Pienso que fue un partido muy disputado. Por ahí tuvimos algunas opciones. Por ahí que tal vez no tomamos las mejores decisiones para concretarlas. Al final, como te digo, fue un partido disputado. Nos vimos los penales. Esto es una ruleta rusa. Y bueno, al final el torneo pasado nosotros le ganamos a ellos en el campeonato de la final. Y bueno, hoy ellos no ganan aquí en penales en la semifinal. Pero bueno, esto no termina. Ellos pueden ser un posible rival en la final. Ahora vamos a tratar de analizar bien. Creo que el partido que hicimos en Heredia no fue el mejor partido de nosotros. Y por ahí la derrota. Creo que vamos a tener que analizar que hicimos mal, que hicimos bien en Heredia. Porque si ellos son el posible rival, no podemos ir a hacer un partido así de malo como lo hicimos el miércoles. Entonces, ahora nada, darle ánimo a todos los compañeros que por ahí no conjetaron en penales. Somos un equipo. Si vayan ellos, vayan todos. Y bueno, igual, si ya estamos en penales, todos porque somos un grupo. Gracias a Kevin Briceño. Aquí viene también Pablo Salazar. Sí, aquí está Pablo Salazar. Pablo, lesionado y demás. Logró usted anotar ese tanto de la victoria. Sí. Yo le decía al compañero, estoy llevando contracturado, desgarrado, no sé qué ando. Pero a mí cuando me dan la lista, yo no estaba en la lista. Y eso me vuelve a preguntar. Digo yo, vamos, yo tiro. Gracias a Dios. Y yo le pregunto a usted, ¿está seguro? Todo por el equipo. Cuando me ocupe, de ahí voy a estar. Gracias a Dios que me dio la capacidad y la tranquilidad para anotar. Gracias a los compañeros que nunca perdimos la fe. No importa lo que nuestros ojos vean o lo que esté pasando en el momento. Nunca perdimos la fe. Y Dios nos premia al final. Llegando, pues, pues, a la gran final. Bien, gracias Pablo. Lo dejamos para que vaya a celebrar con sus compañeros. Aquí está también Cristian Bolaño, Felipe. Bueno, Cristian, me parece que usted es uno de los jugadores que sale más calmado, más centrado, pero también más dolido. Lo vi llevarse las manos a la cabeza. Pierden una gran oportunidad de dejar un equipo como Heredia fuera. Sí, un partido contra un grandísimo rival. Heredia, pues, este, vino a hacer su partido y nosotros empatamos la serie. Ya lo largamos hasta el final. Y la verdad que, bueno, los penales, para mí es competencia, no es suerte. Es de ir mentalizado a ver dónde uno lo va a tirar. Y, bueno, nos quedamos por los penales. Es una gran lástima. Dolido, obviamente, porque queríamos llevarnos esto a la final sin ir a jugarnos esto contra el campeón de esta serie. Así que, bueno, si estamos ahí, pues, vamos a tomar fuerzas, a hacerle a la afición que no era lo que queríamos, que nos vengan a apoyar ahora en la gran final y que vamos a dar todo lo posible para buscar esa 35. Cristian, ¿hubo indecisión en el momento crucial a la hora de lanzar un penal? Sobre todo cuando tenés ahí enfrente un portero como Morera, ¿no se puede titular? Sí, obviamente, ya hemos sido compañeros de selección, muchos entrenamientos. Obviamente, he tenido que tirar algunos penales acá. Así que la parte mental es que hay que jugar un poco con eso también. Yo sabía que él se me iba a tirar al lado donde lo había tirado el último penal. Fui a mi lugar y, bueno, triste porque queríamos ir a la final después de este partido. Gracias a Cristian Bolaños. Lo dejamos al buen volante del Deportivo Zapriza, que sale primero muy centrado, Gustavo, saludando a los heredianos como debe ser, como un caballero, alentando a algunos jugadores del Zapriza que estaban muy afectados. Y, bueno, yo creo que Bolaños hizo también una gran serie y un gran partido. Y muy emocionante el partido. Nos vamos a ir a la pausa para regresar y, obviamente, resumir todo lo que ha pasado en esta preciosa noche de fútbol. La pausa y continuamos con más.